Vaya Panchito, guarde el carrito pues Ahorita es mejor estar jugando Lolito lo veo muy distraído Está pensando en la Juanita ¡Cállate, metido! Va, ese vocabulario ¡Aquí! ¡Profe, órganlo! Es que siempre me molesta Bueno, sí estoy pensando en la Juanita Pero es que se ha metido, profe No, ese vocabulario aquí no Es que él empieza Lo voy a castigar a los dos Pero él también Y él me, ¿por qué él empieza, profe? Pero ¿y por qué te cae mal? Es que siempre me está molestando Vaya, pídele disculpas ¡No! Lo voy a castigar otra vez Perdón, Panchito Vaya Lolito, con usted tenemos una cuenta pendiente Yo no me acuerdo, vaya Ah, no se acuerda No, 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 profe Se la recuerdo ¡Profe! Mira, esto sí se mueve, profe Mira cómo le hace Mira, mira, mira Esto ya no sirve, profe Yo no, yo quiero otro Ah, no, pero no Es que mire Es que mira cómo se mueve, profe Pero la tarea, le estoy preguntando yo Profe, mira lo que me compré Esto hace un montón de cositas Oiga, qué bonito Oiga Es que sí hace bonito Esto No se ría, pues No se ría, pues Es que yo no fui Ay, yo, entonces Esto, oiga Esto se ría, profe No, pues sí No me cambies la plática Y la tarea Es que mi mamá me lo compré, profe La tarea La tarea, le estoy pidiendo Es que, profe Es que yo me lo Mi mamá me lo regaló, profe La tarea, Lolito Es que Es que sí la hice, profe Vale, muéstremelo, pues quiero ver Es que Profe, aquí es Es que Profe, mire Panchito me arruinó la pizarra, hombre Va, después vamos a arreglar eso Es que La tarea, profe Siempre lo defiende No, no es que lo defienda Ahorita le estoy pidiendo Es que No le puedo ir riendo, si está, hombre Yo le estoy pidiendo la tarea Y usted me está evadiendo Es que Aquí está la tarea Pues aquí está A ver, quiero ver Cinco mil líneas Que digan Debo hacer mi tarea Para que se haga más responsable Usted Usted me dijo que hiciera Cinco mil líneas Debo hacer mi tarea Y la hizo Aquí está, mi profe ¿Y eso qué es? Y no la tarea Pues este También dijo Cinco mil líneas Debo hacer la tarea Pero yo le dije Que lo escribiera Cinco mil veces Debo hacer mi tarea Aquí está No se pide Que profe Sí, mejor ¿El qué dijo? No, que si tiene razón Dice Muéstre, quiero ver eso Aquí está la tarea Para empezar Está mal escrito ¿Y por qué, profe Si cabal en la línea Lo hizo? No, yo no digo Eso ¿Y el qué, profe? La ortografía Está mala ¿Qué es esto? De geografía Pues profe Portografía Ah, eso Para empezar Cinco va con C Ay, pero yo tengo otro Y con Z lo puso usted Es que profe Yo no sé Profe Líneas Líneas No es así Sino que es Líneas Sí, me cae mal ¿Quién le cae mal? Este, me cae mal Vea esto Ah, vaya pues Este, profe Este me cae mal Y Debo va con B Ok, no me importa Cuánto debe usted No La palabra Debo Este Sí, eso O este No, el de arriba Es que yo como voy a saber Si yo no puedo leer Entonces ¿Quién le cae mal? Ah, alguien más le dio la tarea No, profe ¡Mirante! No Ya me acordé, profe Es que yo sí puedo leer Y escribir, no Es que Es que sí, pero me cuesta, profe ¿Quién le hizo la tarea? Yo solito la S, profe ¿Seguro? Sí, 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 profe Sí, sí, sí Vale, corríjame eso, pues Ahí donde dice Debo Va con B Panchito, ¿A dónde dice Debo? ¿Aquí? Vaya No, ahí no es Debo Es que Después, profe Después Hacer va con H al principio Y C no S ¿A dónde, profe? Allí donde dice Hacer ¿Aquí? Sí, allí Es que yo siempre me equivoco, profe Es que usted no pone atención, va Pero veré que yo no me equivoqué Bien, me equivoqué ¿A dónde, profe? Ah, en todos los que escribió ahí Se equivocó, ve Es que me equivoco ¿Cómo, Dios? No, profe Que usted sí me sabe enseñar Eso dice Ya voy a traer una regla Y lo voy a traer No, profe Aquí está, profe Solo a mí me pega Y el pancito no le pega nada Es que él trae la tarea Y usted no Aquí está, profe Solo a mí me castiga ¿Usted se porta mal? Sí, me cae Sí, está bien, profe Va, si me vuelve a decir Que le caigo mal Le voy a poner 10 mil No, profe Ya no, profe Va, pues Vaya El día de hoy Les voy a dejar una tarea Para la otra semana ¿Más tareas? Bueno Lo voy a dejar doble Usted, profe No, solo una, profe La tarea consiste En que ustedes Me van a ir a traer Una hoja De todos los árboles Frutales Vaya, profe Una de cada árbol Que fácil Vale, lo espero ¿Para cuándo, profe? Para la otra semana Vaya, profe Vaya, pues Así quedamos ¿Sí? Profe, pero es que yo Mira Yo sí soy responsable, profe Porque la tarea de hoy Hace dos días Se la iba a entregar Y la trajo antes Lo que pasa es que el sábado Venía Me recuerdo No, 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 no No, 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 no